¿Qué es María Amelia Moscoso de la red Pro Vida Córdoba? Estamos con María Amelia Moscoso de la red Pro Vida Córdoba y con Lola Guerra, que es una abogada feminista y de la campaña de aborto legal. Quienes siguen por la tele nos van a distinguir claramente quién es quién, porque Lola tiene un pañuelo verde. Y María Amelia está con un suéter blanco, o sea que no quedan... Y bueno, y los que nos siguen por radio, ya les diremos a quién. Bueno, ¿cómo ven que en el nuevo Código Penal se establezcan algunos cambios al tema del aborto? Se trata de hablar ya de despenalización del aborto. Vamos a empezar por María Amelia. Bueno, en la plataforma Justicia 2020, que es la plataforma que el Ministerio de Justicia de la Nación lanzó para tratar este tema, no han habido consensos todavía respecto a ese capítulo en particular que contempla o no las modificaciones respecto a la actual legislación respecto al tema. Hay varias posturas, de hecho, hemos trabajado, bueno, hay múltiples actores de todo el país con aportes respecto a qué marco darle a la problemática. Yo creo que en este tiempo el debate también transitó sobre la función del derecho, sobre cómo se contemplan las conductas, cuáles son los objetivos, cuáles son las contemplaciones o no para una reforma de la normativa, no sólo en derecho penal, sino en general con la problemática de la maternidad vulnerable y específicamente el respeto a la vida y al derecho a la vida desde la concepción. Lola, ¿cuál es tu mirada sobre el tema? Bueno, creo que el debate a nivel nacional dejó bien en claro que tanto a las personas que apoyábamos el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo como quienes no lo hacían, teníamos un punto en común y es que no estamos de acuerdo, entiendo, en la penalización de las mujeres, ¿no? Todos los sectores en eso teníamos un acuerdo, que las mujeres no tienen que ir presas, ¿no? Por decidir no ser madres. Sí, claro. Entonces, poder avanzar ahora, no hemos podido avanzar en el proyecto de legalización de interrupción voluntaria del embarazo que implicaba que la mujer iba a poder acceder legalmente en el hospital a esa interrupción por su propia decisión. Lo que hoy está queriendo plantearse en la modificación del código penal es retomar y ayornar a las interpretaciones que hizo el fallo FAL de las causales en las que ya es legal desde 1921 el aborto, que sería por decisión, sería por violación, por la salud física y mental y por cuando corre riesgo su vida. En esos casos se mantendría despenalizado el aborto, quiere decir que sería legal. Y también se agregarían las malformaciones fetales. Independientemente de por ahí si sale la ley o no, ¿qué se puede seguir haciendo? La invitación para los dos, porque vi esto en las redes, que ambos grupos se reprochaban de no salir a la ley por culpa de qué se puede hacer ahora, cómo se compromete cada una de las posturas para seguir trabajando por fuera de la ley. Bueno, nosotros hemos dicho muchas veces que esto, con independencia de que estábamos en una discusión estrictamente legal, digamos, respecto a la posibilidad de la legalización del aborto, que el aborto era una problemática de profunda arraigambre social. Por eso, muchas organizaciones trabajamos hace muchos años en la contención de la problemática de la mujer y de la infancia, para poder también acercar la noción de que el aborto es evitable. Es decir, nuestro trabajo transita ese camino. Es decir, el aborto es evitable porque hay múltiples condicionantes para la decisión de aborto en una mujer. Y todos esos condicionantes son la muestra de que hay deudas que todavía no están saldadas. No, pensaba en algunos esloganes de este tiempo. Es decir, bueno, ¿realmente nos preguntamos y conocemos y transitamos el estado de nuestra salud pública? Yo creo que hay muchas cosas muy profundas que salieron a la luz en este debate y que todavía nos interpelan a ponernos manos a la obra para encontrar soluciones reales y que esa solución real no tenga que contemplar la eliminación de un ser humano. Yo creo que ahí es donde está el trabajo y es lo que nosotros proponemos hace mucho, hace siete años, que se presenta un proyecto de ley de protección integral de la mujer embarazada y no tiene voluntad política para su tratamiento. Lo hemos escrito de modo conjunto, es un proyecto federal, es un proyecto que en cuanto llegue al recinto, si alguna vez sucede o llegue al tratamiento de comisiones, puede tener modificaciones, ampliaciones, pero no hay voluntad política para solucionar problemas reales desde la raíz y por eso el debate ha tenido este tránsito. Es decir, bueno, realmente, más allá del resultado que se dio ayer en el Senado, que fue el rechazo a un proyecto de legalización, que además no fue el proyecto que se debatió, es decir, salvo en senadores, el proyecto que obtuvo dictamen el 12 de junio fue un proyecto que no fue el que se debatió desde el 10 de abril en el plenario, porque fue un texto que surge de la fusión de nueve textos diferentes que no se trataron. Digo, de alguna manera, esto también nos pone en la necesidad de una conciencia cívica respecto a muchas cosas y también a un compromiso social, porque evidentemente, aún cuando hay muchas deudas del Estado, es evidente que el Estado no las quiere solucionar, o al menos no por ahora. Entonces, si esto generó movilización social, como yo creo que es innegable, ¿no? Es decir, ha generado movilización social, bueno, que esa movilización ahora nos ponga manos a la obra, a esta tarea, a encontrar realmente la construcción de una nueva realidad justa en la sociedad. Amelia, yo te quiero preguntar por la ley de educación sexual que fue sancionada en el año 2016 y que a pesar de la sanción y de la existencia de la ley de educación sexual no se aplica en las escuelas. La ley tiene 12 años en nuestro país. Yo creo que tiene que ver también con esto mismo, ¿no? Es decir, cuántas deficiencias. Eso también tiene que ver con la deficiencia de un sistema educativo que pretende una aplicación de algo que todavía ni siquiera ha cumplido con la primera parte que tenía contemplada esta ley de educación sexual integral, que es poder construir una nueva realidad sobre este tema con las comunidades educativas, con las comunidades, tanto con docentes, con padres, con alumnos. Digo, hay muchas cosas para transitar y esos 12 años que tiene esa ley siguen siendo 12 años en los que hay muchas cosas en las que no avanzamos. Por eso puso tantas cosas sobre la mesa este debate que sin duda tenemos mucha tarea para para el frente. Pero ustedes se oponen a la ley, ¿no? De alguna manera ustedes no acompañan, han estado históricamente en desacuerdo con la educación sexual integral, han judicializado el acceso a los métodos anticonceptivos, nada más y nada menos el portal de Belén ha judicializado el protocolo de abortos no punibles en nuestra provincia, lo cual ha supuesto una restricción en los hechos al acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo. Yo he acompañado mujeres que han estado en riesgo de vida, que han tenido muy en riesgo su salud y que no hemos podido acceder en los hospitales de Córdoba por la judicialización de esta organización antiderechos y que se opone a la vida de las mujeres. Lola, en relación a eso, estamos hablando en este último desarrollo que acabas de hacer, de leyes que existen pero que se falla en la aplicación o que en todo caso, desde tu punto de vista, se entorpece la aplicación. ¿No se corre riesgo con una nueva ley que pase exactamente lo mismo? Sí, justamente eso es lo interesante, es que por qué estos sectores antiderechos fundamentalistas religiosos utilizan las estrategias judiciales para ir en contra de decisiones democráticas. El aborto hoy es legal por causales en Argentina, nosotros estábamos luchando para que se respete la decisión de la mujer a decidir si quiere o no ser madre, ¿por qué? Porque muchas mujeres, las más pobres mueren en el camino por no decidirlo. Ahora, en particular en Córdoba, eso lo que ya está vigente de 1921 no se cumple y ahí es lo que falta es decisión política y también hay que hacer interpretaciones claras de la legislación. ¿Por qué? Porque ese protocolo no tiene, no puede un protocolo que no emana de un órgano con capacidad legislativa ir en contra de los tratados internacionales de derechos humanos, de la constitución nacional, de las leyes nacionales. Entonces, hoy por una judicialización de lo que serían las alianzas de los grupos antiderechos con los fundamentalismos religiosos que están enquistados en el poder judicial, que en nuestra provincia sigue habiendo clandestinidad de mujeres, les digo, mujeres que están en riesgo de vida, mujeres que tienen, yo acompañé a una mujer que tenía una malformación fetal incompatible con la vida y la querían hacer llegar a término, un embarazo que iba a morir, era un embarazo buscado, pero ella no iba a poder, nunca iba a tener vida. Entonces, esa es la realidad de nuestra provincia y hay dos sectores, hay sectores que están en contra de la vida, que son los sectores que se oponen a todos los derechos, se han opuesto históricamente y ahora nos quieren venir a decir que educación sexual y que métodos anticonceptivos, cuando eso es parte de nuestra plataforma de políticas públicas. Amelia, contale a las dos palabras lo que dice tu cara. Lo que dice mi cara. Mi cara me sorprende cómo a veces usan etiquetas para catalogar a quien no piensa igual, que nos llamen antiderechos cuando tenemos tantos años trabajando para la realización de derechos tan concretos en mujeres de carne y hueso, mujeres con nombre propio y en muchísimos niños. La verdad es que me sorprende mucho, pero más allá de eso, que tiene que ver con la forma en la que aceptamos o no el disenso, yo creo que hay algo muy importante y es que cuando nosotros interpusimos ese amparo en Córdoba en el año 2012 fue porque ese texto y esa forma de implementación, además de que los fallos de la Corte se aplican al caso concreto, como todos los fallos judiciales por nuestro sistema de control de constitucionalidad difuso, tenía que ver con que por una declaración jurada alguien podía disponer de la vida de otro, es decir, con solamente cumplir ese requisito. En Rosario se dio y en Rosario se realizaron en ese marco entre 500 y 600 abortos anuales. En Córdoba que se realizaron los mismos con el mismo requisito de la declaración jurada en la maternidad nacional, se realizaron entre 25 y 26 casos al año. Entonces lo que la Corte decía en el fallo FAL terminó siendo realidad. Dijo la Corte, es muy probable que se inventen casos y eso fue lo que pasó, digo, en la evidencia con dos ciudades de población muy similares. El fallo FAL dijo que para evitar que justamente en función del principio de humanidad se iba a permitir estas declaraciones juradas porque además el Código Penal es importante que se sepa que son acciones públicas dependientes de instancia privada. No se puede obligar a la mujer a que denuncie. Es hoy, ha sido siempre la posibilidad de la persona decidir si quiere denunciar. Por esta organización yo quisiera que pueda usted mirar a los ojos a esa niña de 12 años de Isla Verde que no podía acceder a interrupción voluntaria del embarazo habiendo sido violada por su padrastro. A esa mujer que ha venido, no, se han tenido que ir a otras provincias, han sido niñas abusadas para las que hoy no hay acceso a la interrupción voluntaria. Para las que hoy no hay realización de derechos. A ver, hay cuestiones muy elementales en el juego, ¿no? En el caso de violaciones, o sea, ¿cuál es el proyecto que proponen ustedes para que una mujer violada transite un embarazo no deseado y luego lo que proponen es la adopción? Digo, quitarle ese hijo o que entregue ese hijo. ¿Cuál es el acompañamiento? ¿Cuál es la propuesta? En el proyecto que te mencionaba, hay un plan específico de acompañamiento para esas situaciones justamente porque también hay algo que a veces parece no terminar de advertirse las diferencias. Lo que nosotros nos encontramos mucho es con casos de abuso dentro del marco de la confianza. Cuando el que daña a la niña, en este caso como esta niña que se acerca al Hospital Misericordia hace un tiempo, hace poquito, justo en estos días, venía de una vulneración que tenía más de 32 semanas. Digo, cuando llega con ese embarazo avanzado, se puso en evidencia una historia de vulneración para esa niña. Una historia tremenda que no pudieron advertir, que no pudo ser evitada y que de repente me parece que nos pone también a la tarea de encontrarnos con que las víctimas tienen toda una historia de vulneraciones que tiene que ser el motivo de no extraccionar. Pero no hay respuesta, no hay respuesta clara. Se está justamente contando la historia de vulneración de esa joven y además se agrega la vulneración del Estado de poder acceder en el momento que corresponde a la interrupción legal del embarazo. No le podemos agregar un dolor más a esa niña. Esa niña, porque es una niña, porque en nuestro país paren niñas y tenemos una tasa de embarazo adolescente y una tasa de mortalidad materna alta. No estamos cumpliendo con los estándares internacionales. Nosotras queremos que las niñas jueguen. No queremos que las niñas atraviesen un parto y que mueran en ese parto. No queremos que sean abusadas. Nosotras queremos que las mujeres vivan libres y la interrupción legal del embarazo es necesaria. Necesitamos que exista y que esté disponible en los hospitales porque las niñas que están embarazadas han sido producto de violaciones. Y hay sectores que están apañando a esos violadores y que están obligando a esas niñas a un infierno. Y a lo que ha dicho el comité que estudia y que nos hace recomendaciones como Estado con relación a la tortura, que eso, que no puede permitirle a las mujeres acceder a las interrupciones legales del embarazo, es tortura. Y yo, que he acompañado a esas mujeres, les digo que es una verdadera No puede ser una tortura. No puede ser una tortura. El aborto daña. Ha quedado tan claro en diputados y en senadores que la experiencia del aborto es una experiencia sumamente dolorosa. Que es una experiencia de muchísimo daño para la mujer también. Digo, además de esto, cuando nosotros comenzamos a trabajar con la problemática del acompañamiento a mujeres que transitan maternidad inesperada, nos encontramos con que todos sus dolores son el condicionante. Ahora, aliviadas en su dolor, los condicionantes desaparecen y también desaparece la idea de aborto. Y esa es una experiencia que tenemos de acompañamiento a las mujeres. En este proyecto, en el 324, se establece esa obligación de acompañamiento. Ya para que no sea solamente el trabajo aislado de quienes decidimos hace muchos años transitar ese camino. Sino también para que sea parte de un compromiso social y estatal en el acompañamiento a las mujeres que acarrean una historia de vulneraciones que el aborto no viene a solucionar. Porque si una mujer transitó todo este tiempo en violencia, en abuso, entonces nosotros necesitamos acoger y solucionar eso. Sacarla de su entorno, prevenir la violencia, limitar el contacto con su entorno violento que muchas veces no es protagonizado por solo una persona. A veces se identifica en uno, pero se protagoniza por todo un entorno que o no supo cuidar, o no pudo cuidar, o lo más grave, no quiso cuidar. No quiso cuidar la integridad, no quiso cuidar la libertad, no quiso cuidar el acceso a cuestiones elementales. Digo, realmente hay muchas miradas distintas. Para nosotros realmente el aborto viene a agravar todas esas situaciones que la devuelve después del aborto al mismo lugar donde sus derechos ya venían siendo vulnerados. Sí, bueno, esperamos entonces que el portal de Belén nos acompañe en la lucha histórica que sí llevamos las mujeres feministas en la exigibilidad de la educación sexual integral y la implementación. Esperamos que nos acompañen porque no las he visto en la exigencia de mejores políticas para prevenir el abuso sexual y la violencia. Que nos acompañen para que las mujeres puedan acceder a los métodos anticonceptivos y no judicializándolos como lo han hecho históricamente y que nos acompañen para prevenir, como dicen, esos embarazos. Chicas, nos tenemos que ir. 20 segundos para cada uno para cerrar. Amelia y Lola. Bueno, yo creo que en este tiempo si hay algo que podemos decir es que ha quedado en evidencia que somos muchos los que creemos que es necesario un compromiso que salve las dos vidas y ahí está la invitación a que se sumen a las organizaciones que estamos trabajando hace mucho tiempo, a que se animen a darle lugar a nuevas organizaciones que han surgido especialmente en estos seis meses porque el aborto es un flagelo y además el aborto es evitable. Bueno, nosotras quisiéramos, y hablo por toda la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito, decir que lo que sucedió en el Senado fue realmente una tristeza muy grande para todas las mujeres, todas esas adolescentes y jóvenes que componen el movimiento de mujeres y que estaban esperando un avance en materia de derechos sexuales y reproductivos y de su autonomía y su libertad. Sin embargo, ese movimiento no se va a debilitar, vamos a seguir luchando para poder acceder a este derecho fundamental de las mujeres. La región nos está mirando, lo que hemos hecho ha sido un papelón internacional como Estado cuando la Argentina tenía la posibilidad de reconocer a las mujeres de derechos y de exaltar esa deuda histórica que la democracia tiene con las mujeres. Sin embargo, no hemos sentido que perdimos, hemos ganado, hemos demostrado toda la cantidad de mujeres que nos acompañan, hemos mostrado la movilización social que hay y hemos dado un debate público en esto de mostrar las distintas posiciones en las que ha quedado en evidencia que el derecho a la vida está del lado de los pañuelos verdes y del lado de quienes defendemos la salud de las mujeres. Está listo. Les agradezco muchísimo a los dos, les agradezco el respeto que se han tenido porque esa es la forma de discutir. Gracias. 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 Gracias.